Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice? Vamos a hacer, vamos a hacer directa entonces. Vamos a poner opiniones arriba de la candela. ¿Me entiendes? Pero ahí está el título. Es una realidad ese título. Por ahí andan la gente contenta. ¿Qué querían? Manifestación masiva en Cuba, el pueblo en la calle, la juventud en la calle. Van que sé cuándo, se armó. Ya pasó. La policía mirando que unos tiran piel, el otro va a tratar de organizar las cosas. Se van a fajar con la policía. Está pasando. ¿Qué más quieren? ¿Qué quieren? ¿Ustedes creen que eso que está pasando en Cuba, que pasó ayer, y puede pasar por lo menos una semana, vamos a ponerle un mes, ¿Creen que es la solución para el pueblo cubano? ¿Creen que a alguna persona le importa cambiar un sistema en Cuba? ¿Que quieren que los cubanos vivan bien? Ahí está la solución. 184 países que votaron en contra del bloqueo. ¿Tú sabes por qué yo opino lo que opino? A pesar que estoy discutiendo con muchos amigos en las redes sociales, porque me dicen que yo defiendo el gobierno cubano. No, no, no. Yo no tengo que defender ningún gobierno cubano, y mucho menos Estados Unidos, que llevo 23 años aquí. El gobierno cubano, y siempre lo he dicho, tiene la moral, el prestigio, la dignidad para defenderse solo. ¿Entienden? No necesita de mí, que estoy en Estados Unidos, para defenderlo. Jamás ha sido así. Ahora, lo que sí es difícil ver a un grupo de bien de patria queriendo cambiar, en vez de apoyar, que quiten el bloqueo, para que tu país tenga lo que tenía que tener, como decía Nicolás Guillén, gritando de aquí, no, tírense para la calle, no. Yo no tengo que ir a defender a Cuba. En Cuba, no, ¿para qué? Si Cuba tiene todos los recursos, tiene la moral, la dignidad, la trinchera moral, eso lo sabe el mundo entero, caballero. ¿Me entienden? Ahora, ¿se tiraron un poco gente para la calle? ¿Por qué se tiraron para la calle? No, porque están cansados. No, fue excitado, preparado, lo están excitando. Llevamos seis años, o cinco años y pico, excitando al pueblo cubano que se tire, que se tire, que se tire. Todos los youtubers, todos los gente de patria, eso lleva rato. No, es una continuidad de golpe, diciéndole cobarde, garnero, arrastrado, pan con bistec. Bueno, se tiró el pueblo, una parte, para la calle. ¿Qué van a resolver con eso? ¿Qué? Para después empezar a pedir que haya invasión. Ahí están los mayelvirrias y los otros, y el diavalar, con la cantidad de millones. Tienen, cada uno tiene más dinero que lo que usó Fidel para ir con el Yateramba para Cuba. Muchos de ellos, todos tienen más plata que la que consiguió Fidel para comprar las cuatro pistolas y el barquito para ir a las Yateramba a batirse por su pueblo y arreglar el problema en Cuba. Cualquiera de ellos tiene más dinero que eso, pero a ellos no van a tirar un tiro. Ellos no van a meter la mano en la candela. ¿Y qué? Que hay uno con una herida. A uno le cayó un balazo. Al otro le dieron una pedra. No, ustedes no han visto nada todavía. Lo que yo no pediría para mi pueblo, eso que está pasando hoy. Esa no es la solución, hermanos míos, cubanos. Eso lo están cogiendo para eso. Le están lucrando dinero a otro. ¿Entienden? Le están dando la plata a otro. Hermanos cubanos, esa no es la solución, nada. A ninguno de ellos nunca le ha interesado cambiar nada en Cuba. Se lucran y viven de eso. Se lo dice el titán Henry Menara aquí, para que sepan. Eso es una manipulación continua, el cual ha llegado. Ya llegó la hora. Ya Cuba salió para la calle. Un grupo de cubanos salieron para la calle. Ok. ¿Qué? ¿En qué país de este mundo no ha pasado eso? En el único que no ha pasado era en Cuba. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano estaba decidido a no caer en esa bajeza. Pero lo impulsaron tanto y tanto y tanto. Diciéndole que lo van a apoyar. Diciéndole que le van a mandar de todo. Diciéndole que están con ellos. Desde aquí, hablando mierda. Es lo que están. Ahí están nuestros hermanos fajados uno con otro. La policía organizando el problema de las rompederas de tiendas, las tiraderas de piedra. Las lacras que hay en la calle hoy en día en Cuba, producto de esto. Ya eso pasó en Estados Unidos, caballeros. Y le dieron candela a medio de Estados Unidos y nadie habló ni pinga. Nadie dijo nada. Mataron gente. Le pasaron con carro por arriba. Le metieron galletas, golpes. Mataron viejos a empujones. Aquí ya pasó. ¿Y cómo tú crees que yo quiero eso para mi país? Entonces ustedes dicen, no. Porque la policía está ahí para organizar esa vuelta y no han sacado el altimotín. Y no le han ido para arriba con tanque de... Como ha pasado en Colombia, como ha pasado en México, como ha pasado en todos los países. Me da tremendo pudor, tremendo sentimiento ver a los cubanos alegrándose de ver a sus hermanos en la calle luchando por algo que sabemos que es por culpa del maldito bloqueo. Es por culpa de... Es por culpa de... Dejen comercial a Cuba que entre insumo. ¿Cómo prefiero ver a mi pueblo virado al revés por ambiciones y no por la necesidad que le ha creado el país más poderoso del mundo? Y estoy en Estados Unidos. ¿Y qué? Si yo vine bajo un convenio de visa de bombo para venir a trabajar y ayudar a mi familia que vive en un país tercermundista. Y eso no me lo permiten. Y eso no lo puedo hacer. Son unos descarados, endepatrias, apoyando que le han quitado a su propio derecho como ciudadano americano. Como ciudadano viviendo en otro país. ¿Quieren hacer una guerra contra un gobierno? Ve y fájate, pero no me quite a mí que yo le mande 100 pesos a mi mamá. ¿Entienden, cubano? ¿Y tú sabes qué? Hay una pila que le cuadra ese sistema. Hay una pila que le cuadra todas esas sanciones porque nunca han querido a nadie. Y entonces le cuadra para que nadie lo llame para una recarga, para que nadie lo llame para 20 pesos. Hay una pila que se ven en el compromiso de mantener a su mamá en Estados Unidos y no quieren mantener a su madre. ¿Me entienden? Eso es lo que está pasando. Esa gente que apoyan ahí, esas son gente que no quieren mandarle ni hacerse cargo de nadie. Pero nunca vamos a ver a nuestros hermanos mexicanos haciendo esa campaña de no envío a México, que no es esto, ninguno. Oye, caballero, hemos caído como cubanos en lo más bajo de los seres humanos en el mundo. Y yo que pensaba que el cubano era el ser más amoroso del mundo. Lo es, pero se ha demostrado que cuando sale para afuera y choca con un vistecito, se vende. Dios santo, como se ha vendido nuestros hermanos cubanos la razón, mirando la verdad. Un país que es chiquitito, una islita. Cuando tiene vecinos que el pueblo vive peor que nosotros y tienen de todo ahí. Haití tiene de todo ahí. Hemos ido a Haití. Veo a nuestros hermanos yendo a Haití a comprar. Y los haitianos muriéndose de hambre. Veo hermanos míos yendo a Dominicana a comprar. Y los dominicanos pasando trabajo. No, porque el gobierno está gordito. Y el pueblo, el pueblo, cuando tú has visto un cubano muerte de hambre, chicos. Cuando un cubano tiene hambre, el otro le da. Sin ningún tipo de intriga. Oye, que tú venga, ve, echa para acá. Cómete ese plato de comida ahí. Y coge 20 pesos y cómprate tu chispetrán, que es lo que te gusta a ti. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vende patria? ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Que hoy el pueblo que va a salir por la calle. No, que necesitamos 7, 8 barcos para armar una guerra. Oye, lo que caen estos descarados, loco. ¿Cómo tú vas a pedir guerra para tu país? Ve tú, cojones. Ve tú, ya es hora. Ya tu pueblo se tiró para la calle. Y siempre han dicho, el día que el pueblo de Cuba se tire para la calle, vamos para allá. ¿Quién tiene cojones para ir? Quiero verlo yendo para Cuba a defender a esos que ustedes mismos hicieron. Vayan, coño. Quiero ver esos botes. Quiero ver el mar lleno de barcos. De esa gente que tienen barcos, que se pasan en la vida pensando que tienen a Dios cogido por la barba en todo Miami. No, yo tengo un bote. ¡Arráncate! No tienes cojones para ir para allá, no hables pinga. Han excitado, han hablado. Que voy, que voy. Hoy ya pasó lo que ustedes estaban pidiendo. ¿Qué pasó? Se tiró el pueblo de Cuba para la calle. Un poco, gente. No el pueblo completo. Un poco. Vayan. No estaban pidiendo que el día que se tirara un poco del pueblo para la calle, iban a ir para allá. Vayan, cojones. Quiero oírlo, que vayan. No tienen cojones para ir. Se están dejando llevar al pueblo cubano por una pila de cobardes. Son unos cobardes toda esta gente que están acá afuera hablando pinga. Ya me tienen pingao. Vayan. Llénense de valor y vayan. Tienen plata para comprar armas. Tienen plata para comprar barco. No le pidan a los americanos. Vayan, cojones. Llénense de valor y vayan para que ustedes vean. No jodas, chicos. No exiten a sus hermanos a que sean golpeados, a fajarse unos a otros. Son unos cobardes. Se lo dice Henry Almenar, el hijo Jacinto en la tierra. Son unos cobardes. Vayan, cojones. Le pidieron al pueblo que saliera para la calle. Ya lo hizo. Vayan. Ya no hablen más pinga. Demuestren todo. Esa incitación que le hicieron a su pueblo para que saliera para la calle. Ahora, vayan. Yo quiero verlos. Ir a Cuba, cojones. Vayan para Cuba para el tiro de escarado. Otra hora con su barbita. Vete para Cuba, maricón. Ve. ¿Qué estás esperando? Lo que tú pediste, ya se logró. Vete para allá, el ESER. Vete para Cuba, ultra. Vete para Cuba, la hija Maseo. Vete para Cuba. Vayan, si tienen cojones, vayan. No tienen valor. Son los cobardes más incitadores del mundo. Excitando a un pueblo cubano. En vez de pedir que hablan el bloqueo para que vivan como personas. No, que se tiren para la calle y vamos para allá. Ya se tiraron. Vayan. No hay excusa para decir que no van porque es un permiso de Estados Unidos. Vayan para Cuba. Partida de descarado. Cobarde. Arrastrado. Lleno de odio. Odio es lo que saben dar, coño. Me tienen empingado todos estos cingados. No, porque tú estás defendiendo a Cuba. Yo no estoy defendiendo, yo estoy defendiendo a mi pueblo. A mi mamá, a mis hermanos, a mi familia que está ahí. Ustedes se acomodaron y les cuadra porque no quieren mandarle dinero a nadie. Partida de desingados. Vayan para Cuba. Ya lograron revolver el hormiguero de los cubanos, la juventud cubana. Un grupo para la calle. Ahora, súmense. Para creer en ustedes. No, titán. Un día tú te vas a cambiar para este bando. Vayan para allá. Para creer en ustedes. Chachos, que lo van a cambiar por compota, por leche, por cereal, por carne. Lo van a cambiar a todos. Porque ninguno vale un peo. Y cuando lo vayan a cambiar a Estados Unidos, no va a dar nada por ustedes. Vayan para cambiarlo por compota. Vayan, coño. Van a pedir que sus pueblos donde nacieron se tiren para la calle. Para que pase todo lo que está pasando. Y se confundan. Y se forme lo que se forma. Ya están ahí. Vayan, coño. Llénense de cojones, el cual no tienen. Y arranquen para Cuba. Si tienen bote. Si tienen dinero. Si han acabado con los americanos. Le han acabado con el Medicaid. Le acabaron con la tarjeta. Le acabaron con la sembradera. Le han acabado a los americanos con todo. Son una lacra. ¿Me entiendes? Y es lo que han demostrado que somos los cubanos. Somos una mierda, locos. Vayan para allá. Arranquen, coño. A ver si es verdad que tienen valor. No tienen cojones para salir para Cuba. Eso se lo digo yo de Estados Unidos. No tienen cojones. Siempre han estado buscando a alguien que le haga su pincha. Fidel, no. Fidel arrancó para allá, coño. Por eso lo defiendo. Por eso vivo orgulloso. De haber nacido bajo un sistema de Fidel. Porque él sí fue. Hizo lo que tenía que hacer. Luchó por su vida. Entregó su vida. Y después echó el pueblo arriba. Y empezó a caminar. 62 años, coño. Yo me juego lo que tú quieras que ni Marcos Rubio, no duran tres días en Cuba, locos. No son capaces de llevarse para ahí, ni por cuatro años al futuro. No lo van a llevar. Le van a robar todo. Se van a apropiar de todo. Es lo que están esperando. Yo sí sé lo que es el mundo. Yo no vine aquí a comerme la merienda. Estoy mirando lo que me puede tocar a mi país como tercermundista. No, esta gente piensa que le toca un capitalismo miamense. Como si Miami tuviera un capitalismo bueno. Se lo han robado todo. Han desfalcado a todo el mundo. Hay una delincuencia de pinga en el Miami. Pero delincuencia han dejado a los americanos boquiabiertos, la gente de Miami, con la delincuencia que tienen en el Miami. ¿De qué me van a hablar a mí? ¿De Miami? Yo conozco Miami, loco. Y bien que conozco Miami. No, cubanos para la calle. Ya están en la calle. Vayan, coño. Demuéstrenle a esa gente que ustedes citaron que están con ellos. Demuéstrenselo, coño. Ahí, ahí, ahí. Demuéstrenselo. No vayan con esa pinga, no. Porque es que yo no voy porque tengo que pedir un permiso a Estados Unidos. Cuando tuviste a Fidel pidiéndole permiso a quien, Fidel agarró armas de ahí, brincó para México, de México. Y fue para allá, junto con sus hermanos, a cambiar aquella mierda, aquella horrible dictadura que mis abuelos vivieron. No me vengan con pinga, mí. Por eso no entro a las redes sociales, porque me voy a unes en pinga, me voy a unes en pinga tremenda con los cingados estos. No, 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 no coman pinga. Eso no es política, loco. Política es ir a cambiar lo que se debe ser cambiado. Y Cuba, y el gobierno cubano está afajado con el mayor poderoso para poderlas aguantar y hacer que la pandemia no nos trague. han acudido hasta la pandemia para cambiar, para que el pueblo se muera que quieren ver miles de muertos en la calle como pasó en Ecuador para eso, para decir no, el gobierno no sirve pero se cogieron el culo con la puerta y estaban atando por otro y por otra, hacer eso es cobardía yo no lucho al lado de nadie que hoste por esa parte para cambiar algo, nunca me vas a ver al lado de ningún cingado eso no vamos a cambiar vamos a cambiar y hostando por una enfermedad hostando por el hambre, hostando por el cierre hostando por la cobardía como me van a pedir a mi con el tronco de huevo que tengo a que yo siga a unos cobardes eso no lo voy a hacer nunca está loco, Jacinto se me da vuelta en la tumba si me ve a mi apoyando todos los mierderos eso, no tienen valor arranquen pa' Cuba coño no, que lo que queremos que los Navy vayan pa' Cuba y cierren por favor por favor si cuando las avionetas querían ir mandaron los Navy y Miami se tiró pa' la calle o no se acuerdan no se acuerdan cuando las avionetas que querían meterle mano a Cuba y los de Estados Unidos los cubanos se tiraron pa' la calle diciendo que se tiraban un tiro que se iba a coger candela de Estados Unidos no se acuerdan de eso lo que pasa que ahora lo que han llegado la gente de Otahora lo que él le dice el pan con bichet si se venden por nada pero en el tiempo mío y ante el tiempo mío si le tiraban una piedra a Cuba el cubano salía pa' la calle en Miami no es decir que se caiga arriba no no le vayas a tirar un tiro ni una bombita que se me muera mi mamá que se forme una guerra los americanos saben eso ya eso se lo ha hecho aquí como dos o tres veces lo que nadie se acuerda la memoria no la tienen en talla están perdidos hablando pinga en las redes sociales lo que están partida de pendejo yo me voy recuerden que la vida es una sola no bajo ninguna circunstancia o motivo deje que nadie te la pisotee te la manipule y te la maltrate no deje eso cubano ¿me entiendes? bajo ninguna circunstancia deje que nadie te coja para ninguna frecuencia coño ¿qué te pasa? hay una pila de cubanos aquí no que en la pueblo de calle vayan a ayudarlo a ayudar a quien no hay cojones para ir pa' Cuba lo vamos a cambiar por compota y como dice el invicto recuerden que la vida no es problema es solución ahorita vengo con otra directa un saludo para mi prima Liena Almenares que está ahí Bayona la única sobrina Bayona que hay en la familia un abrazo para Raúl tengo que saludar un poco gente pero esto es una directa estoy empingado con todo esto cingado una pila de hablar pinga en Estados Unidos y no son capaces fueron para allá y no han pagado ni la renta todavía en esta fecha estamos ya casi a 14 y no han pagado ni la renta y están pidiendo que van a ir a ayudar a sus hermanos ¿con qué plata loco? si tú debes la renta debe el teléfono debe el carro debe el seguro usted es un arrastrado vive en un esficio loco jame el favor como es el invito recuerden que la vida no es problema es solución chao pescado vamos a ver que paz Música